Y esto que es animal, que... A ver Andrés, venimos recorriendo desde esta vuelta, desde este nuevo disco que en diciembre se lanzó y ahora, ¿cuántas cosas pasaron? Porque Gardel, Upfront Sony, Shows, una especie de vértigo tremendo le metieron, ¿no? La verdad que sí, este disco nos trajo muchas satisfacciones. Sacamos este disco hace un par de meses y bueno, principalmente la aceptación de la gente, eso fue algo maravilloso porque vieron cómo revivir viejas épocas de animal en este disco y eso es algo que nosotros queríamos reflejar y bueno, nos pidieron captar. Y después también, bueno, este mimo al alma que te dan así con un gran premio como es el Gardel. Haber ganado un Gardel es alucinante. Y ya lanzamos el cuarto video de este disco. Que justo es de la canción Una Razón para Seguir. Y muy contentos de eso, ¿no? De todo lo que viene pasando, de la cantidad de shows que estamos teniendo, de la cantidad de shows que tenemos por delante. De acá a fin de año tenemos la agenda así a full. Gracias a Dios. Y en un momento difícil para todos, pero nosotros no nos podemos quejar de nada. Somos unos bendecidos de la vida porque hoy tenemos un montón de shows y tenemos un público que es súper fiel y que nos sigue y va a todos lados y pone el hombro con la banda. Eso es algo alucinante. Cuando comenzaba esta locura que era hacer videos para las canciones de este último disco, me dijiste, te vamos a sorprender porque van a ser varios en este caso. A veces, viste, se elige una. Acá eran varios, ya van cuatro. Y ahora eligieron el tema que también da lugar al nombre del disco. Cada canción, cada video se piensa como una unidad, como un trabajo en particular. ¿Cómo es el momento? La idea era darle, elegimos un solo director, que es Penumbra, y la idea fue que ese director tenga como un hilo conductor de todo, de la estética y de los videos. Pero que cada uno tenga así como la impronta de la canción, ¿no? Entonces nos parecía buenísimo que eso quede reflejado y estamos muy contentos de que el video también fue aceptado súper bien por la gente y quedó alucinante. Y por eso habla también de la gran cantidad de fechas, como bien decías, que tienen este año, incluso allá ya por octubre, yéndose a España. Sí, vamos a hacer de nuevo, esta es la de que volvimos, fuimos todos los años, y este es el tercer año que vamos a España. Y planeando para el año próximo, si Dios quiere, una gira por un territorio que hace mucho que no vamos, y hay mucha gente que está así esperando que vayamos a tocar, que es Estados Unidos. Pero también recorriendo mucho Argentina, ahora, de hecho, nos vamos dentro de un poquitito al norte, a fin de año, si Dios quiere, hacemos lo que es el sur-sur de Argentina. La verdad, el gusto de siempre hablar contigo, Andrés, a disfrutar de Una Razón para Seguir y todo lo que se viene de Animal. Gracias, sé como siempre. Gracias a ustedes, y un abrazo para todos los que están del otro lado viendo esta entrevista. La Razón para Seguir son ustedes que están ahí del otro lado. Gracias a vosotros.